¿Te interesa certificarte en hipnosis introspectiva? Te comento que del 20 al 23 de septiembre tienes la oportunidad única de formarte con el maestro Aurelio Mejía, el mejor y más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial, capacitando a miles de discípulos que ya están ayudando a muchas personas a resolver sus conflictos de vida con fabulosos resultados. Si quieres ser un miembro más de este gran equipo de expertos hipnólogos y conocer este fascinante mundo, comunícate ahora mismo con Gloria Cosío en Lima, Perú, al WhatsApp 999-889-412 y da el primer gran paso. Bueno, entonces vamos a comenzar. Hoy es miércoles 21 de agosto del año 2024. ¿En qué ciudad vives? En Vigado. Yo fui mucho a las conferencias suyas en la biblioteca. Claro, allá nos vimos en la biblioteca. Sí, yo allá fui muchas veces. Me encantaban. Todavía las da. Ya en la biblioteca ya no, porque usted sabe que eso hubo casi que cerrar la biblioteca. Sí. El salón de conferencias, ya eso quedó en otra cosa. La Débora Arango, al final no se hizo nada. Sí. Pero ya si lo digo por internet, por internet se dicto conferencias. Ah, qué interesante. A mí me gustaban mucho. Sí, yo me acuerdo que usted en el tiempo estaba más joven. Ya me mató. No, ¿cuál mató? Yo también estaba más joven. Claro que sí, sí. Sí, pero no, sigue siendo muy parecido, porque hace muchos años. Sí, hace más de 20. Uy, sí, todo cambia. Sí, en ese momento usted tenía como 47 años. Algo así. Algo así. Entonces, usted se grabó de mí, porque yo iba mucho. Todos los domingos que usted hacía conferencias, casi todas allá, estaba yo escuchando y aprendiendo. Vea el mundo como es de chiquito, como de avueltas. ¿Cómo le parece? Y nunca me hice una ya con usted. ¿Tenía que ser ahora? Tenía que ser. Ajá. Bueno. ¿Qué hay de sus hijos? Ya están muy grandes, ya. Sí. Sí, ya casados. ¿Ya se casaron? Sí, ya los dos hombres se casaron, la mujer. Bueno, también, todos tres. Ah. Y usted todavía vive por allá arriba, por Vizcaya. Ah, no, ya estoy aquí, cerquita en Envigao también. Ya estoy aquí. Cerca de Viva. Ah, estamos pegaditos. Sí. Yo vivo aquí en Alcalá, parte baja, cerca al Viva. Estamos cerquita. Sí, vea qué casualidad. Bueno, ¿qué haces? Eh, ahorita en el hogar. ¿Y antes qué hacías? Eh, era promotora de ventas en una empresa en el poblado. Fui promotora de ventas. ¿Cómo se llama tu papá? Jesús María Ramírez González. ¿El mero nombre de Jesús María? Sí. ¿Ya se fue? Sí, ya se fue, hace muchos años, de 89 años. ¿Y tu mamá cómo se llama? María Bernarda. ¿También se fue? Sí, ya se fue hace 13 años. De 94 años. ¿Usted cómo se graba todo eso? Yo no me lo grabo. Mi mamá tenía una memoria de elefante y eso lo heredamos. ¿Tú vives con quién? Sola. ¿Tienes hijos? Con Dios y los angelitos, sí, tengo dos. Dos hijos. Listo. ¿Y hoy hay que estar dispuesta a cambiar? Doctor, vea, yo he sufrido toda la vida de asma, el estómago y últimamente dolor de cabeza. Entonces, me he puesto en tratamientos de constelación, de psicoanálisis, de biodiscodificador y en el último que hace, en julio terminé esa terapia porque él me dijo que ya no me podía ayudar más que buscar a una regresión. Porque parece, según él detectó y me conectó con otra doctora en Chile, que tengo un egregor que se ha ido creando a través del dolor porque pequeña fui violada dos veces, por mi papá y por un hermano mayor. Pero yo escribo aquí eso. Sí. Listo. ¿Y qué edad tenían más o menos? Pues con mi papá nueve meses. ¿Y cómo le iba a violar a su papá en nueve meses? ¿Lo hubiera matado? Con el dedo, con el dedo. Ay, pero estaba mirando si había que ponerle el pañal. Ay, doctor, no me haga reír. ¿Y usted sabe que esa es la verdad? Sí, yo sé, pero él lo hizo intencional. ¿Usted acaba una bebecita a nueve meses que va a saber si era intencional? Ay, yo no sé, yo estuve con una terapeuta, con ella llegué, ella me trató dos años y me hizo regresiones e hipnosis y llegamos, ella, llegamos a eso. ¿Y tu hermano? Y mi hermano tendría, yo qué, un año, por ahí 16, 18 meses. Él me llevaba a mí 19 años. Con mi hermano yo tenía 18 meses. ¿Y qué le hizo? ¿Lo mismo también con el dedo? No, no, ese se desarrolló en mí, en mi boca. ¿Usted qué se va a acordar si usted apenas tenía año y medio? Ah, pero también en la biodescodificación salió eso, yo no sé, eso le cuento. En todo caso, mi vida ha sido muy, muy qué, muy atormentada por la depresión, por la ansiedad, por la enfermedad. No he podido saborear bien la vida. Y me ha tocado, desde los 18 años, estar en terapias. Y nadie ha encontrado la causa. Vamos a quitar eso. Por eso recurro a usted. Vamos a quitar eso. Usted es el teso de, yo sé que usted es muy teso. Vamos a quitar eso para que muera tranquila dentro de 23 años. Sí, yo quiero disfrutar la vida y lo poquito o mucho que me quede. ¿Cuál mucho? Es que mucho, poquito. Poquito. Entonces, saborear la vida como yo me la he soñado, que es que yo no sé qué es saborear la vida, porque a toda hora es atormentada por todos esos fantasmas. Quitemos esos fantasmas para que saboree esos poquiticos años que le faltan. Sí, señor. Con la bendición de Dios. No, Dios como está ocupado en esa guerra de Ucrania, y en ese holocausto palestino. ¡Ay, se viene un ratito para acá! Usted no se preocupe. Él está pendiente de todos esos muertos rusos, ucranianos. ¡Ay, ay, ay! ¡Palestinos! ¡Se me ha ganado trabajo! Ah, pero cuando él se propone hacer guerras, las hace bien hechas. Siempre ha hecho guerras en la humanidad. Ah, sí, sí, eso es parte como del proceso aquí en la Tierra. Bueno, quiero saborear la vida. ¿Qué más vas a saborear hoy? No, la salud, el bienestar, la alegría, la tranquilidad, la paz, la armonía. No, pues todo eso, ¿cómo lo consigue? Ah, no, usted verá cómo me lo va a dar. No, yo le consigo un novio. Eso, también un novio, porque resulta que debido a todas estas cosas, yo le tengo miedo a los hombres. Miedo a los hombres lo quitamos también. Bueno, porque como, no sé, como que les tengo miedo sexualmente, como que les tengo miedo, físicamente miedo. No, quitemos ese miedo. Y más sin embargo me he arriesgado. Quitemos ese miedo para que siga arriesgando. Y me casé con un homosexual. Un violador de niños. ¿Y usted sabía eso? No, cuando me casé no. Se lo dijeron en otra sesión de biodescodificación. No, eso sí lo viví en vivo y en directo. Se dejó pillar con un amiguito de mi hijo. Y ahí me separé. Pienso bien a ver qué más va a cambiar hoy. Pues sanarme del asma, del estómago, de un dolor de cabeza que me atormenta hace mucho tiempo que no sé de dónde salió. Esas tres cosas físicamente que eso no me deja tener una vida como normal, cotidiana. Y es que es como juguetón lo que tengo. Si no me da asma, me da reflujo y malestar y me pone ronca la voz. Si no, me da dolor de cabeza. Si se quita el dolor de cabeza, me da depresión. O sea, siempre está saltando de una enfermedad a otra. ¿La depresión la quitamos también? Claro. Ah, pues claro. Esa es la más importante. Ah, no, esto no me lo había dicho. Desde niña sufro depresión. Desde que tenía como cinco o seis años. No, quitemos la depresión. Por eso he ido a tantas terapias, a quitar la depresión y el asma. No, no quitemos eso. Bueno. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Mi mamá. ¿Quién más? ¿Una abuela, un abuelo? No. Mis abuelos eran muy desapegados. ¿Una tía, un tío? No. Bueno, ¿algo más? Por el momento, lo que más quiero yo es sanar el asma, la depresión y mi salud, eso. Vamos a ver qué... Y quitar todos esos bloqueos. Vamos a ver qué logramos ayudarle ahora, o si no, todo eso va a quedar sanado dentro de 23 años. Y usted sabe que es cierto. Sí, claro. Ya no hay más remedio. No hay para que ni te remedio, es para una cosa que ya va a sanar por completo todo. Ah, sí, ya que me voy a disfrutar la vida, de verdad. Bueno, entonces cierra los ojos, camas, un ensayo. Yo soy muy fácil de entrar en hipnosis. Entonces entres, pues. Ay, yo también voy a reír. ¿Usted es la que me hace reír a mí? Bueno, cierra los ojos y respira lento y profunda varias veces. Porque vamos a hiperventilar. Vamos a aumentar el ritmo de respiración para aumentar el caudal de aire en tus pulmones. Y por consiguiente, el nivel de oxígeno en tu sangre. A medida que tu sangre se va enriqueciendo en oxígeno y circula de ese modo por tus venas, arterias y células, poco a poco, gradualmente, vas conectando con los niveles profundos de tu ser. Con las emociones, los recuerdos. Y ahora, mientras conectas con los niveles profundos de tu ser, yo voy a contar de uno a cinco. Y tú vas a recordar ese momento de tu vida que recuerdas. Y me lo dices. Uno. Dos. Si era de día o era de noche. Tres. Si estabas sola o con alguien. Si eras niña o grande. Triste o miedo. Cuatro. Tu mamá. O niña. Si era de día o de noche. lo que estaba sucediendo. Ahora voy a contar de 1 a 5 y me dices eso que estás pensando o sintiendo. 1, 2, 3, 4, 5. Veo a mi hermano que estaba estudiando para el sacerdocio y llega a la finca y como estaba estudiando para el sacerdocio era muy, era como una fiesta en mi casa y lo respetaban y lo querían mucho. Yo era muy pequeñita por ahí de 2 añitos y se quedó unos días. Unas veces usaba la sotana, otras veces no. Y en un corredor que estaba yo solita jugando me cogió y yo pensé que era que iba a jugar, o me iba a hacer mimos o me iba a cargar, porque lo respetábamos mucho y lo admirábamos mucho. En ese tiempo se valoraba mucho un sacerdote o que estuviera estudiando para ello. Pues había total confianza en él. Y él en un arrebato se baja los pantalones, me mete el pene en la boca y se desarrolla en mí. Es muy horrible, muy horrible yo ver eso, sentir eso. No lo alcanzo a dimensionar de lo trágico que es, porque yo no lo entiendo, yo no lo comprendo, yo no sabía que había un pene, que había nada. Y yo veo esos testículos encima de mi cara y ese hombre todo apasionado, todo que no entendía yo esa actitud de él. Y después salí y se va, como si no hubiera pasado nada, y me deja a mí con esa borrasca. Una actitud muy humana. Todo eso es creación de Dios. Dios le puso eso mismo a los caballos, a los micos, a las ardillas, a los perros, a los gatos. Dios le puso eso a todos los animales. Muy natural. Y eso lo controla unas hormonas, unos agentes bioquímicos que llevan los mensajes del cerebro al cuerpo. Pero todo eso es creación de Dios. Muy humano. Pero me hizo mucho daño. Vamos a quitar eso, porque eso quedó grabado en las neuronas. ¿Y para qué guardar eso en las neuronas más tiempo? Ya lo ha guardado 60 años. ¿Guardar más tiempo eso para qué? En esas neuronas ocupando espacio, necesitando ese espacio para otras cosas. Aurelio dice, si tengo un derrame cerebral, eso se derrama, sí. Eso se derrama y no hay manera de recogerlo. Ah, entonces Aurelio, yo voy a esperar un derrame cerebral. Y para acá he esperado un derrame cerebral. Pudiendo usted derramar eso de una vez, tirarse a la basura. Recuerdos bioquímicos en unas redes neuronales, en un cerebro. Porque eso fue lo único que quedó. Empezando porque esa niña ni siquiera existe. Aurelio que sí existe, soy yo. No, usted no es. Aurelio que sí, usted no estaba ahí. Yo no estaba ahí, pero sea aritmética. Ese cabello que ahora tienes, es el de la niña. No. Esa dentadura grandota en esa bocota, son los dientecitos de la niña. No. Ese esqueleto grande, talla 67, es ese esqueletico de la niña. No. Tampoco. Busca y verá que no encuentra nada, nada de la niña. Nada. No existe. Hace rato que la naturaleza... Si solo recuerdos. Exacto. Una simple reacción bioquímica a unas redes neuronales. Un derrame cerebral. Y todo eso se derramó. Y no hay como recogerlo. Imagina usted guardando eso. Que fueran recuerdos nuevos, yo le digo, guarde eso, está nuevo. Pero que nuevo, si usted y yo sabemos que va a estar súper viejo. Recuerdos viejos, muchos del ayer y otros del antier. Ese que usted tiene ahí es del antier. Guardando cosas viejas. Si quiere, siga lo guardando. Hoy no tiros a la basura de una vez. Si hay que tirarlo a la base. Yo estoy de acuerdo con usted. Tiremos a la basura de una vez. Y en ese espacio coloca algo bonito, coloca algo feliz. Una noche oscura llena de estrellas. Todo eso creación de Dios. Un arco iris de colores, luminoso, bien bonito. O una muñeca grande, imaginaria, caminadora. Caminadora, vamos a jugar. ¿Qué colocaste? La muñeca. La muñeca. Ah, esa muñeca que es espectacular. Sí. Me gustaban mucho las muñecas. Entonces, con esa muñeca tan linda, vuelve a ese momento que me estabas platicando, que me estabas diciendo. Yo quiero darme cuenta que sucede. Ya no me impacta. No es que me impacta. Pura piel. Piel. Porque eso es piel. Piel de orejas. La piel de las orejas está repartida por todo el cuerpo. Entonces, ahora, con esa muñeca tan bonita, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Veo a mi papá. Mi mamá, que llega del trabajo, estaba lloviendo, se ponía una ruana, y mi mamá le dice que cargue la niña. Y cargándome en la sala, arrullándome. Métela, el dedo por entre el pañal, y me hurca. Para ver. Para ver. Llego un momento en el que me, en el que sangro, y entonces se asusta, y va y me deja donde mi mamá. Que tenga esa muchacha que está llorando. Sí. Y él sale y se va otra vez para el cafetal. Sí, porque él mira a ver si estaba poposeada para cambiar el pañal. Entonces, surgió así en el pañal. Y luego... ¿Cómo no? ¿Y cómo sí? Es mentira. Él lo hizo con malicia, con intención. No era honesto. No era honesto. Son sus hijos. Permítele que se exprese a través de tu mente y quiera hablar con él. Jesús María, te saludo. Estoy con tu hija y estoy aclarando algo. Dame tu versión. ¿Qué fue lo que pasó hace tantísimos años, cuando tu hija era bebé? Yo tenía mucha frustración sexual. Mi ser me pedía mucho y Bernarda se mantenía muy ocupada amamantando y criando muchos hijos. Y había mucha intervención de los hijos. Entonces, yo me mantenía como con deseos a toda hora. ¿Y cuántos hijos tuviste Jesús María? Dieciséis. No, usted sí estaba muy ardiente. Dieciséis efectivos, más los que intentó tener y no tuvo. Sí. O sea, fácilmente cuarenta. Hubiera querido todo Jesús. No, pero yo me imagino que sí, Jesús María. Usted era sumamente ardiente. Sí, mucho. Y Bernarda no me permitía estar a toda hora con ella. Entonces, cuando eso no se podía... No había como muchas formas de desahogarse. Como que no, con la mano, cinco dedos. No, que yo no sabía hacer eso. Ay, pero si usted... No, porque había mucho tabú sobre la masturbación. Que tenía que ser en la mujer, decían los sacerdotes, la religión católica. Y es que usted le preguntaba eso a los sacerdotes Jesús María. Ellos que van a saber de eso. Entonces decían eso en las misas. Ellos que van a saber de eso si ellos nunca se han casado. Y ellos hicieron un juramento de celibato y yo no sé qué más cosas. De que no... Pero yo me confesaba, yo me confesaba y decía lo que sentía. Y entonces me decían que no, que solamente tenía que ser con Bernarda. Eso decía ese jurita, el que va a saber de eso. No de que le hizo votos de Castilla. Pero como... Pero eso era lo que le metían a uno y uno lo creía porque esa era la religión en esa época. Ah, para que no se cambie de religión. No, no tenía todavía el karate. Ah, bueno, pero... Entonces cuénteme, pues, ¿qué fue lo que pasó con la niña? Entonces... Ella me la dio para que la cargara. Yo la metí y iba con la ruana para consentirla. Pero me desequilibré. Esa es. Ella era gordita, muy atractiva, muy tierna, era muy dulce. Y... No sé, me cité. Me cité y... Y perdí el control. Esa es. Entonces pídale perdón pues a su hija. Mientras yo tomo jugo. Es que yo no le quiero pedir perdón. Ah, entonces no le pida perdón. Y que el chamuco le meta quince días de infierno. Quince días pasan rápido. Eso sí, lo cocinan a fuego lento. Usted verá. O le pide perdón. No, porque yo me creía con derechos porque era mi hija. Ah, sí? Qué interesante. ¿Y usted qué puso? Un espermatozoide. ¿Y Bernarda qué puso? Todo lo demás. Entonces, ¿de quién es? ¿Tuya o de Bernarda? Pero en ese momento yo creía que eran míos. Ah, creía. O sea... Creencias. Usted acaba de reconocer que eran creencias. Y usted también tenía muchas creencias limitantes religiosas. Sí. Entonces le pide perdón. Antes de que el diablo se lo lleve para ese infierno quince días a fuego lento. Aún no me creo ese cuento. Ah, entonces sí cree cuentos que le convienen y otros no. Yo la considero muy mía. Entonces, como es suya, pídale perdón. Porque uno le pide perdón a lo que más quiere. ¿O usted no la quiere? Sí. Entonces pídale perdón. No, y me da tristeza lo que le dice. Entonces dígale eso. Compungidamente dígaselo. Después me arrepentí mucho. Lloré. Y sé que me le tiré la vida a la niña. No, no. La niña va a tener una vida larga. Claro está que en este momento ya no es ni tan larga lo que le falta. Perdón. Me perdon. Perdón. 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 Es que me da como dificultad pedirle perdón. Dificultad no quiere decir que no pueda. Dificultad es luchar en la vida y triunfar. Dificultad es subir al cerro Montserrat o allí. Es que no sé cómo expresarme. Yo soy como poquito de palabras. Con poquitas palabras dígale, perdón vida de mi vida. Perdón si es que te he fallado. Perdóname, Dorita, por el daño que te he causado y por no haber sabido controlar mis impulsos. Si ve que sí era capaz, ¿se da cuenta? Sí, pero me costó. Ah, es que todo lo que vale cuesta. Usted se antoja de unos zapatos nuevos y no los regalan, le cuestan. Y usted los consigue. Usted se antoja de una bicicleta nueva. No le la regalan, le cuesta. Pero usted la consigue. Es que todo lo que vale cuesta. Sí, sí. Y yo quiero mucho a Dorita. Y ella es una niña muy linda, muy noble, muy especial y muy tierna. ¿Y es inteligente o es tonta? Muy inteligente. Entonces dígaselo también. Es muy inteligente, es muy tierna, es muy noble, es muy humilde. A veces le falta carácter. Bueno, pero eso tampoco es problema, que le falte un poquito de carácter. Sí. Ella lo va construyendo en el camino de la vida. Muy bien, me parece eso. Bueno, ¿qué más quieres que tu niña linda, inteligente, te perdone? No quiero que siga adelante, que me perdone por todo el mal que le ocasioné, por toda esa vida difícil que le ha tocado pasar. Por todas esas enfermedades, por todas esas ansiedades, por todas esas depresiones que por impulsos de hombre le logré causar. Pero Jesús María, si uno se puede analizar, ninguna, ninguna de esas listas de enfermedades es grave. Ninguna. No. Entonces serán cuestiones que no son graves. No. Entonces conclusión, las puede retirar. Sí. Porque lo que uno no puede retirar es una enfermedad grave. No, todas son retirables. Ah, no, entonces retiremos todo eso. Sí. A la basura con eso. Yo encantado de que ella tire todo eso a la basura, porque ha sufrido mucho por todo eso. Porque ella es muy sensible. Bueno, tiremos a la basura, es lo mejor. Bueno, Jesús María, me despido porque va a continuar con tu hija linda. Muchas gracias. Ahora, Dora, ve profunda, muy profunda, a un momento triste o a un momento en el que te sentiste mal. Gracias. 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 Vamos a preguntarle qué estaba causando eso en la niña. Qué estaba somatizando la niña. Yo voy a contar. Miedo al entorno. Era miedo al entorno. A la agresividad, porque mis hermanos eran muy agresivos y mis padres también. Entonces yo me refugiaba para no sufrir y así no me maltrataran. Y así me consideraban un poquito más. Entonces retiramos. Y llamaba más la atención de mi mamá, más que todo la atención de ella, que se fijara más en mí, me prestara más atención. Bernarda, mira lo que estaba causinando eso en la niña. ¿Le pides perdón? Sí. Entonces pídele perdón a tu niña. Yo no fui consciente de todo el daño que les hacía, porque me mantenía demasiado ocupada, muy pensativa en la alimentación, en la educación, en estar cosiendo, en embarazo tras embarazo. Eso me di cuenta. Ayudándole a Jesús en la finca. Si usted se la pasaba con Jesús en la cama, yo que me la pillé. Sí, no se podía perder ningún esperma. Era pecado. No se ría, no se ría que los sacerdotes nos amenazaban en ese púlpito a toda hora diciendo que, cuidadito, el hombre botaba el esperma al aire y que tenía que ser en la mujer. Y entonces tú le recogías cuánto esperma había por ahí de Jesús. Sí, sí, Jesús quería todo el día y yo podía, había que dejarlo, porque eso era lo que ordenaba la Santa Madre Iglesia. Oíste, Bernarda, ¿y si lo disfrutabas? No, porque él no era tierno. No, pues qué tierno iba a ser ese hombre tan ardiente. Él no hacía sino, metelo y ya. ¿Y ya? Yo quedé muy frustrada por eso. Porque yo quería más dulzura, más cariño de parte de él como hombre y en ese sentido él no lo fue. ¿Y tú no le decías? Es que él no entendía, era muy terco. ¿Y usted una santa? ¿Cómo fue que no desperdició ningún espermatozoide de Jesús? No, porque a mí también me gustaba. Ah, conversando se entiende las personas. Sí, yo también era ardiente. ¡Guau! Me gustaba estar mucho con él. ¿Qué cortocircuitos se formaban ahí? Sí, y todos los hijos salieron bien pólvoras. ¿Y Dorita también? También. No, no, no. Pero ese es el lío que ya, ella no sabe manejar toda esa corriente. Y le causa dificultades y problemas. Pues sí, imagínate una corriente como de volcán, bien ardiente esa corriente. Pero de tal palo tal astilla. Sí. Hija de tigra, ¿sale pintada? Sí. Todos mis hijos son, con el tiempo me fui dando cuenta que eran todos muy activos sexualmente. Lo importante es que ellos disfruten eso. Porque eso se los dio Dios. Sí. Sí. Pero ha habido muchos que han tenido dificultades con eso y no lo han sabido utilizar. Que le pidan iluminación a Dios. Dios mío, tú me lo diste, tú enséñamela a manejar. Sí. Amén. Amén. Bueno, continuamos con tu hija. Hay que retirarle a tu hija esa arma. Usted es la mamá, usted la armó. Usted sabe cómo le quita eso. Usted la hizo célula por célula, esperma por esperma. Así pues que quitéle eso a su hija. Y yo tomo jugo mientras usted deja a su hija como nueva. La debo llenar de mucho amor, mucha compañía, de mucha dulzura, de mucha comprensión. Y de estar muy pendiente de ella. Me parece muy bien. Entonces llena la que le salga hasta por los poros. Sí, porque yo soy dulce y tierna. Pero tanta atavío de la vida no me deja expresárselos, pero yo los amo. Yo amo a todos mis hijos. Y ella es muy linda, muy tierna y muy dulce y se lo merece. Y yo la he descuidado mucho. Yo siempre la he dejado que la atiendan los demás, las otras hijas. Cuando en realidad me tocaba era a mí cuidarla y atenderla. Bueno, entonces como penitencia. Cuidarle amor. Como penitencia, Bernarda, cinco abrazos. Envíale cinco abrazos de la luz, bien luminosos, bien fuertes. De oso, cariñoso, meloso. Cinco. Abraza. Apapacha a esa hija linda que tienes. Y fuera el arma. Adiós. Retírales. Destápale los bronquios. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Armoniza todos esos pulmones de tu hija linda. Armoniza todos esos pulmones de tu hija linda. ¿Listo? Muy bien. Ahora continuemos con el estómago, el reflujo. ¿Qué estaba reflujiendo tu hija linda? ¿Qué estaba somatizando? Miedo, miedo a vivir. Miedo a vivir. Miedo a enfrentar la vida. Porque estaba muy sola. Ella era pequeñita y se mantenía muy sola. Porque era muy calladita, muy tranquilita. Entonces, con mayor razón, se abandonaba mucho y se dejaba muy sola. Nadie estaba pendiente de ella sino para pegarle o para burlarse de ella o para maltratarla por su forma de ser. Y eso a ella le ocasionaba un nudo en el estómago. Entonces, ¿le desatas ese nudo? Sí. Listo, desátale el nudo. Y aplícale el bálsamo mágico sanador. Aplícale ese bálsamo gástrico. Es maravilloso. Embálsámala bien. Que quede más embálsamada que dora de faraón egipcio. Corrige lo que haya que corregir. Armoniza todas esas energías que haya que armonizar. Retira lo que haya que retirar. Y desata los nudos que haya que desatar. Desata los nudos. Donde se empieza a ir al otro. ¿Cómo está quedando? Muy linda, estoy encargándola, conjoleándola, mirándola a los ojos que le gustan mucho, mis ojos, mi cuerpo, mi energía, mis brazos. Ella me ama por encima de todo. Muy bien. Entonces vamos con el dolor de cabeza. ¿Qué estabas somatizando tu hija? Todas esas cargas de la soledad y el abandono. ¿Se las retiras también? Sí. Retírale también todo eso. Y en ese espacio que queda libre le pones cosas bonitas. Le pones otra muñeca. O más estrellas a esa noche oscura. O más luces a ese arcoiris. ¿Cómo ha quedado? Más liviana, con más luz. Una belleza, una belleza. Y aplícale bastante bálsamo mágico sanador en la cabeza. Que siente una sensación bien agradable de mucha paz. Y aprovecha y le desconectas todos esos cables que tienen que ver con momentos malucos de la niñez. Suéltale todos esos cables. Eso no lo necesitamos. Y esos cables tirados a la basura. Y le haces conexiones nuevas de una superniñez. Le pones la niñez más linda que tu hija se merece. Le haces conexiones a las neuronas. Y los cables de las conexiones viejas. Eso ya no los necesitamos. Tienes esos cables a la basura. Bórrale toda esa niñez. En la parte que no valga la pena guardar. Déjale solamente lo bonito, lo positivo. Lo otro, desconectalo. Suelta todos esos cables. El de la depresión. ¿Qué estaba causando la depresión? ¿Qué estaba somatizando? A mucha angustia, mucho dolor, mucho sufrimiento. ¿Angustia de qué, Bernarda? De soledad. De maltrato. ¿Quién la maltrató? Yo, mis hijos. Jesús. No, con mayor razón hay que pedirle perdón y soltar esas conexiones. Con mayor razón. Mejor dicho, ahí no hay nada que guardar. Suelte todas esas conexiones de las neuronas. Y le hace conexiones nuevas de compañía, de acompañamiento, de amor. De acuchicheos. En fin, cositas bonitas, póngale en esas conexiones nuevas. Pero el resto, todos esos cables de esas conexiones viejas, para la basura. Ahí no hay nada que guardar. Retire la angustia, el dolor, el sufrimiento. Suelte todas esas conexiones. Y por lógica, de una vez, le desconecta todo lo que tiene que ver con depresión. Y le pone bastante compañía. Y le pone bastante compañía. ¿Cómo está quedando? Más tranquila. Más tranquila. Súper maravilloso. Eso es lo que tu hija necesitaba. Un mantenimiento, una revisión. Una limpieza. Porque ya empieza hoy, esos últimos 23, y tu hija los quiere disfrutar. Tu hija quiere sentirle el sabor a la vida. Y se lo merece. Con toda razón. Y usted sabe que es cierto. Entonces, retírele todo eso. Bórreselo. Ya no necesita guardar eso. Desconectele todos esos cables del pasado. Y le hace conexiones nuevas. Este es un pasado bien bonito. Como de cuento de hadas. Un pasado de fantasía. Bien bonito. Bien bonito. Gracias. Gracias. ¿Cómo está quedando? Bien. Maravilloso. Súper. La niñez más bonita de cuento de hadas. Colócase la tuya. Colócale el mejor sabor de vida. Y retírale de una vez el temor que ya tenían los hombres. Porque los hombres son creación de Dios. Criaturas de Dios. Listo. Listo. Bueno, ahora hay que hacer que tu hija linda perdone a tu yerno, a Carlos Arturo. Fue muy difícil. Porque ella creía en él, lo amaba. Era muy inocente ella. Y por eso se aprovechó el de ella. Fue muy sucio. Y nos engañó a todos. Porque todos lo queríamos mucho. Y el impacto fue muy grande. Porque eso fue en segundos. Que se nos vino como el ídolo. Apique. Se destruyó. Y nos causó mucho dolor, mucho sufrimiento. A ella la dejó con dos niños. Volando en la nada. Yo no la ayudé. Jesús tampoco. Muchos hermanos le dieron la espalda. Y él tampoco la ayudó. La dejó sola. Con sus dos hijos. A defenderse como pudiera. Y se pudo defender. Y salió adelante. Sí. ¿Te sientes orgullosa de tu hija? Mucho. Pues dígaselo para que ya saque pecho. Aurelio. Y si saca mucho pecho. Le toca cambiar el brasier. ¿Y qué problema hay? Que lo cambie. Que saque pecho. No hay más brasieres. Hay que mandarla a confesionar. No. En San Jacinto venden hamacas. Lo importante es que su hija saque pecho y se sienta bien, orgullosa. Sí. Ella sabe lo inteligente y capaz que es y lo verdadquita que es. Entonces súbele. Y es capaz de sacar esos dos hijos adelante sola. Entonces ponga la autoestima de campeona. Súbale bien alto la autoestima. Sí, porque ella de autoestima es más bien pobre. No, no. A su hija súbasela bastante. Ponga la autoestima de campeona. De exploradora. De luchadora. Hasta el padrito está diciendo que sí. Sí. Es que es verdad. Entonces ponga la bien alta. Y retira del miedo a los hombres. Que ella es sexy. Que ella es romántica. Que ella es ardiente. Entonces retira del miedo. Dora la gozadora. La exploradora. La triunfadora. Bien alto la autoestima. Y que perdone a Carlos Arturo. Sí, yo lo perdono. Muy bien. Él también fue un ser muy sufrido. A él lo violaron cuando era niño. Porque estuvo en un seminario. Entonces también aprendió como que eso era lo que debía hacer en la vida. Y fue muy alejado de los padres. Porque el papá se le murió estando él en el vientre de la mamá. Y cuando ya estuvo grandecito lo alejaron de la mamá. Y lo crió una abuelita. Entonces tuvo muchos faltantes afectivos. Muy bien. Entonces perdón. No era consciente del daño que ha sido. Entonces perdónalo. Yo te perdono, Arturo. Con todo mi corazón. Y con todo mi ser. Porque eres el papá de mis hijos. Y no eres, no eras consciente. Ni eres consciente del daño que causas. Cuando te desfasas en tu. En tu desequilibrio de personalidad. Muy bien. Bueno, Bernarda. Hazle otro escaneo. Otro examen interior, introspectivo a tu hija. Para saber si falta retirar o cambiar algo más. La soledad. Eso se quita con compañía. Uno. ¿Usted la estaba acompañando? No. Jesús. ¿Tú has acompañado a tu hija? No. A ver, ¿qué hacemos? Bueno. ¿Crees que le puedes conseguir un enamorado a tu hija para esos 23 años que le faltan? Puede ser. Bueno, eso es una opción. Entonces, incremente la esperanza para que le vaya quitando desde ya la soledad. Los dos hijos que ella tiene son compañía. ¿Son compañía? No. Tampoco son compañía. ¿Y qué pasó con tus nietos, Bernarda? ¿Por qué son así con tu hija? Sí, tu hija, Luis. Es como muy, muy normal, muy efímero. Ellos no valoran todo ese potencial que tiene la mamá. Entonces, se burlan. No, digamos, quitemos la palabra burla, que eso suena muy burlesco. Se diviertan. Son divertidos. Se diviertan. Sí. Como que lo ven de una manera jocoso. Esa es. Porque como están enseñados desde niños a tener tanta miel entre ellos. Eso es. Entonces, ya como que los hostigó. Exacto. Entonces, dile a tu hija que los perdone por hostigantes. Que perdone a esos unbambicos. Sí, hay que perdonarlos. Sí, hay que perdonarlos. Esos unbambicos hostigosos. Sí. Tampoco son conscientes todavía del valor que tiene cada una de esas facetas que tiene la mamá. Eso. Entonces, que perdone a esos unbambicos. Sigue buscando, Bernarda, a ver qué más encuentras para retirar hoy de tu hija. Tristeza y angustia. ¿Y qué la ponía triste o angustiada? Tanto abandono y tanta soledad. Y tanto maltrato. Eso a ella le parecía muy horrible. No solo a ella. A cualquier persona eso le parece horrible. ¿Cómo crees que le puede retirar eso a tu hija? Diciéndole que la amo, que es importante para mí, que me perdone por haberla descuidado tanto, por haberla abandonado tanto, por haberla dejado solita con sus batallas mentales y emocionales. Con no estar pendiente de ella en el estudio, en el crecimiento, en su adolescencia, en todo eso que la atormentaba y que ella se lo aguantó solita. Y yo no sabía qué era dimensión tenía eso en ella. Entonces empiece ya a decirle todo eso tan bonito que acaba de decir. Dora, perdóname. Porque te veía desde lejos. Y no era consciente, ni me tomaba el trabajo de analizarte o de verte cuáles eran tus batallas internas. Solo que ya cuando creciste las dejaste ver un poquito, pero aún así no fui capaz de darte mucho la mano y te seguí maltratando. Te seguí ofendiendo. Te seguí encarcelando. Te seguí prohibiendo. Te seguí encasillando. Y dándote muchas responsabilidades que no te correspondían. Y que te agobiaban mucho. Y no sabías qué hacer con tanta obligación. Con tu papá, tus hermanos y tu entorno. Porque yo era relajada. Yo me acostaba cuando no podía con la obligación. Y se las dejaba a ustedes. Y ustedes tan pequeñas y tan adolescentes no eran para haber llevado esas cargas tan grandes. Y sé que eso te agobió. Y te aplastó mucho. Y te inhibió mucho. No te dejó ser libre. Y tú necesitabas mucha libertad para toda tu creatividad y toda tu sabiduría. Y para todo lo que venías a hacer a este mundo. Bueno, Bernarda, ¿estuviste inspirada? Yo soy muy inteligente. Pues tu hija también. Es inteligente que ya son dos. Las inteligentes. Sí. Y muy creyentes de Dios. Con mucha fe, mucha esperanza y mucha fuerza. Entonces, ¿consideras que tu hija ya está lista para regresar y continuar esos 23 años que le faltan? Sí. Entonces, te encargas tú de despertarla bien feliz, bien positiva, bien alegre, bien sexy, bien romántica, bien sensual. ¿Sí o sí? Sí. Entonces, encargas usted de regresar bien feliz a esa hija linda, inteligente que tiene. Hola. Hola. ¿Cómo nos fue? Yo pienso que nos fue bien. Sí. ¿Cómo te sientes? Bien, tranquila, contenta. Qué bueno. Sí. Entonces, te hago la pregunta que le haga todas las contentas, tranquilas. Sí. Si te pixelo, si te cubro, ¿permites compartir la experiencia? Sí. ¿Sí qué? Si te pixelo, con cuadritos. Sí. Ah, bueno. Sí, sí. O sin cuadritos. Vivo y en directo. Ah, bueno, entonces en vivo y en directo, sin cuadritos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces te mando la película dentro de un momento al WhatsApp. Bueno. Hasta luego. Adiós. Ahorita le consigno. Vale. Chao. Un abrazo. Chao. Qué rico volverlo a ver. Ay, yo sabía. Es que todas las que me ven se alegran muchísimo. Ay, sí. Es que es muy lindo, muy querido. Ah, no, es muy lindo, sí. Por lo menos usted lo reconoce públicamente. Sí, sí, sí. Es muy querido, muy lindo. Dios lo bendice siempre. Chao. Lo quiero mucho. Me too. Si habéis disfrutado este video y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice Suscribirme. Y luego en el botón que dice Suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo. Suscríbete a él y está. Gracias por ver el video.